A continuación, el diputado Pablo Juliano. Gracias, Presidente. Y gracias, Jefe de Gabinete, por estar acá. La verdad que estamos contentos después de 8 meses de poder tener la oportunidad rápida, breve, pero de preguntarle. Lo tengo escrito para no errarle, y aparte para ser sintético y homenajear también el tiempo de todos. Con el tipo de cambio actual, si siguiera el crawling peg actual del 2% del dólar oficial, estaría más o menos en 1.016 pesos a fin de año. Algunas consultoras, las más prestigiosas, dicen que el relevamiento de expectativas de mercado dan un promedio de 20%, y algunas hablan de entre el 35% y el 55%. Puntualmente, señor Jefe de Gabinete, ¿el gobierno está analizando devaluar? Digo porque o logra un mega blanqueo o un préstamo importante, o se encuentra en el dilema de la devaluación o el default. La pregunta concreta, van a devaluar y cómo van a sostener en ese sentido este déficit. Está dando vuelta en las columnas de distintos medios un concepto que me parece interesantísimo, la responsabilidad fiscal de cada político, que tiene que ser algo que obviamente de ustedes, desde la Libertad Avanza, es Grimen, ISAN y demás, me parece fundamental. Ahí yo le agrego que los progresistas tenemos un compromiso con eso también, porque si no después lo que pagan caro es el pueblo argentino. El desorden lo paga caro el pueblo argentino. Ahora bien, recién un diputado de mi bloque, preopinante, decía y mencionaba, probablemente en poco tiempo conozcamos que hay un diferencial de dinero. ¿Por qué realmente se elige y se escoge en este veto dejar postergados y hacer más caro el tránsito hacia ese ordenamiento fiscal a segmentos que están dramáticamente postergados como los jubilados? ¿Qué análisis hace usted y en particular qué medidas concretas nos puede comentar acá para los jubilados, ya que el presidente vetó la ley con todo lo que forma parte de este debate esta semana? Digo porque estuve realmente preocupado de cómo encargar la pregunta. ¿Cuáles son las prioridades que tornan humano este tránsito hacia este ajuste? Porque el ajuste no es del gobierno, eso usted lo sabe perfectamente bien. El que está realizando el ajuste a diario es el pueblo argentino. Entonces, me parece que sería muy importante que de esta interacción surja la respuesta de cómo van a tornar más humano eso. Y puntualmente digo, y con esto cierro, presidente, cuando uno entra al portal de presupuesto abierto encuentra el gasto subejecutado en capital humano. Es dramático eso. Con respecto a eso, usted y el gobierno, ¿cómo analiza que en los próximos meses esa subejecución va a continuar en ese sentido? Digo porque se suspendieron programas importantísimos que eran políticas públicas muy importantes como el programa ENIA, que era contra el embarazo adolescente. Y ahora le hablo a los jóvenes en ese sentido. Era un programa que se creó en el gobierno de Macri, que sostuvo Alberto Fernández y que hubiese sido interesante que siguiera. En el medio del presupuesto que está destinado a capital humano, me parece que hay un montón de cosas que se podrían haber achicado antes que este tipo de programas. Gracias, presidente y gracias, ministro. Gracias, diputado Giuliano. ¡Gracias!